Bien, bueno, seguimos, recién acabamos de terminar de ver el documental respecto a este evento que nos convoca, lamentable hecho, y acá estamos con uno de los responsables de las querellas de los 10 héroes, de las familias de estos 10 héroes, a 8 años de sin justicia, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, te pido por favor que te presentes. Soy Javier Moral, soy el abogado querellante y que represento la totalidad de las víctimas en esta tragedia conocida como barracas. Bien, ahí te veíamos y bueno, obviamente no está sencillo, sabemos que, bueno, por fin pueden ser querellantes las familias. Contanos un poquito lo que es esta experiencia y cómo lo estás viviendo. Sí, esto es una larga lucha que todavía no ha acabado, pero bueno, sin prisa y sin pausa, las víctimas y los familiares no han abandonado nunca esto, esa era la idea de la otra parte justamente, de que esto se olvide, ni ponerle dificultades como laberinto judicial de echarlos del rol de querellantes para que ellos no puedan investigar y no puedan acusar y señalar con el dedo a los que consideramos responsables, lo cual nos ha llevado prácticamente casi cuatro años, la mitad de todo este proceso para que el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación Penal, nos vuelva a otorgar el rol de querellantes que nos habían echado del juzgado y la Cámara del crimen y ese trabajo que fue enmendado por el máximo tribunal penal, que le devolvió el carácter de querellantes, es el que nos permite hoy en día seguir sosteniendo esta acusación y eventualmente llegar a un juicio oral y público en que entendemos que es donde van a haber de alguna manera las responsabilidades claras con una condena. ¿Y en qué instancia estaría? Puntualmente, digo, para los que no tenemos este tecnicismo tan legal, ¿no? Recientemente ahora se ordenaron nuevas pericias a raíz de nuevas conclusiones en manadas de distintos organismos, como bomberos, los cuales dijeron en forma categórica que esto, sin lugar a dudas, a juicio del que les habla, es intencional. En base a esa intencionalidad entiendo que el juzgado va a tomar estos nuevos elementos de prueba y va a convocar a los imputados a que hagan su descargo y luego la esperanza es que los procese y que la Cámara confirme esta vez y los envíe justamente a la segunda parte del proceso penal, que es el juzgamiento. Acabar con la etapa primera, que es la investigación, y buscar un juzgamiento en un juicio oral y público. Ahora bien, ¿qué posibilidad real existe de que se haga justicia? Entendemos que, llevando a los responsables, acordémonos que el procesamiento fueron 17 entre servidores de funcionarios públicos y empleados de la empresa, entiendo que sí va a haber justicia de alguna manera, aunque las víctimas y los familiares no se vuelven jamás a recuperar, no sólo en forma individual, sino en forma social. Recordemos que acá a la sociedad, a la República Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires, le faltan 10 servidores públicos que conocían de todas las tragedias. Recordemos que habían estado en Cromañón, habían estado 11, habían estado en Lapa, habían estado en casi todas las tragedias y tenían una expertise internacional, y hoy nos falta. Hoy nos sentimos desprotegidos ante cualquier eventualidad que nos pueda suceder. Lamentablemente, la justicia la hacen los hombres, pero también entiendo que tiene que haber alguna justicia divina operando en este sentido. Muchísimas gracias. Realmente es como ver lo que hemos terminado de ver hace tan solo un momento. Te agradezco muchísimo el esfuerzo y todo lo que vienen haciendo con los familiares, de nada más ni nada menos que nuestros héroes. No, por favor, un placer, gracias a la sociedad que nos sigue apoyando, y la idea es que cada 5 de febrero se tomen un momentito del día para recordar a los bomberos caídos en cumplimiento del deber. Muchísimas gracias. Un placer.